El próximo domingo 21 de mayo se desarrollará la prueba de mountain bike segundo enduro mtv villa de ingenio organizada por el club de ciclismo ingebay con la colaboración de la federación insular de ciclismo de gran canaria dirigida a federados y aficionados la cual se desarrollará en pista de tierra natural con un total de 35 kilómetros de recorrido el centro organizativo se ubicará en la cantonera y la zona de competición transcurrirá por las medianías de ingenio a partir de las 10 de la mañana dividida en cuatro tramos a desarrollar por caminos reales la entrega de trofeos tendrá lugar el mismo domingo a la una y cuarto de la tarde en la plaza adolfo suárez frente al centro cultural federico garcía lorca